Cómo nos gusta hablar de yacimientos que tenemos cerca de casa. Y es que, como sabéis, no hace falta irse muy lejos, recorrer medio mundo, para adentrarnos en el pasado, para buscar respuestas a las preguntas de cómo éramos en la prehistoria, de cómo vivíamos, de quiénes eran nuestros ancestros. Hoy vamos a hablar de uno de estos yacimientos que tenemos bastante cerca de casa. Vamos a hablar del Barrack de la Boella, un yacimiento arqueológico y paleontológico en Tarragona, que se trata de una de las primeras ocupaciones humanas en la región y que está revelando muchísima información muy valiosa acerca de los modos de vida de estos humanos del Pleistoceno en la región. Y de eso vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Parark. Y como ya os hemos adelantado un poquito en la introducción, hoy vamos a hablar del Barrack de la Boella. Y es que si bien nos encanta hablar de grandes yacimientos encontrados en lugares exóticos y de grandes expediciones realizadas por equipos españoles que se desplazan medio mundo para descubrir y para responder preguntas, también nos gusta mucho hablar de los yacimientos que tenemos cerca de casa. Y es que recordad, tanto los fósiles como las ocupaciones humanas no han ocurrido siempre en lugares exóticos. Más cerca de tu casa, de lo que crees, puede que tengas yacimientos muy importantes, que puedas ya visitarlos y disfrutarlos, o que incluso algunos estén por descubrir. Y bueno, como ya os hemos adelantado, hoy vamos a hablar del Barrack de la Boella. Este yacimiento está ubicado en el noreste de la península ibérica, en la provincia de Tarragona. Es un yacimiento arqueológico y paleontológico que registra una de las primeras ocupaciones humanas conocidas hasta ahora en esta región, contribuyendo a toda esta acumulación de conocimiento que estamos teniendo acerca de las primeras poblaciones humanas y primeras ocupaciones humanas de la península ibérica, así como su entorno, la fauna de la que se alimentaban y su estilo de vida. Un estudio recientemente publicado en la revista científica Plus One ha puesto en el mapa de los descubrimientos arqueológicos este yacimiento gracias a la evidencia de una de las primeras dispersiones portadoras de la tecnología prehistórica que llamamos achelense, que estaba muy extendida por África a lo largo de finales del prehistófeno inferior, pero que en aquel momento era menos común en Eurasia. Pues bien, en el barral de la boella aparece industria achelense conviviendo con industria de tipo 1 o oldubayense europeo, lo que podría ser interpretado como un nuevo evento de dispersión de homininos desde África. Recordad, el oldubayense o modo 1 es el modo industrialítica más sencillo, mientras que el achelense o modo 2 es una industrialítica más elaborada en la que ya se tallan mucho más las piezas y aparecen los característicos bifaces. Antonio Rosas, investigador del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y uno de los coautores de este estudio, destaca que el barrán de la boella constituye un nuevo conjunto de yacimientos que potencialmente pueden aportar nueva información sobre la evolución humana en Europa en este periodo, tanto los humanos que vivían allí, como la caracterización cronostaticráfica de cuándo ocurrió esto, como la reconstrucción del medio ecológico del ambiente en el que esto tuvo lugar. En el momento, el lugar y condiciones en el que vivieron estos homininos. Y esto se está pudiendo responder gracias a los hallazgos de huesos que se están encontrando en este yacimiento, gracias a la fauna fósil encontrada. Y entre los restos de fauna recuperada están, por ejemplo, restos fósiles de mamuts, de rinocerontes, de osos, de gamos e incluso de hipopótamos, lo cual nos está indicando que se trata de un lugar muy rico en megafauna, muy rico en presas, en caza, para estos homininos. También se han encontrado restos de micromamíferos, como por ejemplo roedores, que son muy útiles a la hora de reconstruir el paloambiente y a la hora de poder correlacionar este yacimiento cronológicamente con otros. En serio, ¿no sabéis lo importante que es la microfauna para este tipo de yacimientos? O bueno, para todos. Que muchas veces nos quedamos embobados con el hueso grande o con la industria elíptica, y los huesecillos pequeñitos y sobre todo los dientecitos pequeñitos son muy necesarios. Otro hallazgo muy importante del estudio de los restos encontrados en este yacimiento es la evidencia de la acción de carnívoros en la zona, como por ejemplo la acción de hienas de gran tamaño. Y es que aparecen en ocasiones marcas de dientes, mordeduras de estas hienas sobre algunos huesos. También la presencia de heces de estos carnívoros apunta a que estos carnívoros buscarían alimento en la zona y vivirían frecuentemente en la zona. Por supuesto, para poder obtener todos estos datos y todos los datos que todavía han de venir y se han de publicar, se ha realizado una excavación sistemática minuciosa. Gracias a esto se han podido recuperar todos los restos, tanto paleontológicos como arqueológicos. Se han encontrado defensas simulares de estos mamuts, de otros grandes mamíferos, escápulas, costillas, vértebras, huesos largos y grandes huesos planos, asociados todos ellos frecuentemente con industria elíptica. En total, más de 138 piezas de industria elíptica. La reconstrucción paleoambiental de en qué ambiente ocurrió esta estampa del Pleistoceno se ha realizado utilizando el método del hábitat óptimo, que ha permitido interpretar un paisaje dominado por zonas con abundante agua, con algunas praderas húmedas y con escasa representación de zonas abiertas. Los restos fósiles de micromamíferos hallados en el yacimiento indican la presencia inequívoca de estos cursos o masas de agua, así como estas zonas de pradera húmeda cercanas a estos cursos o masas de agua. Es uno de los usos que tienen estos microamíferos, te permiten reconstruir el paleoambiente. En resumen, el barack de la Boella es un yacimiento excepcional y solo ha empezado a darnos datos. Tenemos una buena representación de la fauna, tenemos una buena reconstrucción paleoambiental y tenemos una presencia humana, marcando una posible dispersión desde África, la coexistencia de industrias líticas soldubayense y acherense. Y esto no ha hecho más que empezar, así que desde luego nosotros estaremos atentos a cualquier hallazgo, cualquier descubrimiento que se haga público y que se publique desde este proyecto de investigación. Si no te quieres perder tú ningún detalle también, recuerda, Lo primero, suscríbete al canal. Lo segundo, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Te animamos también a que nos sigas en nuestras redes sociales y también te aconsejamos que te pases frecuentemente por la página web de la Fundación Palarc donde tendrás aquí toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.